¡Suscríbete! Y su esposo, el empresario australiano George Sealy En medio de la polémica y sin dar explicaciones Marlene Favela nos confirmó que se estaba divorciando de su esposo Sin embargo, según publicó la revista TV Notas El gran, enorme motivo de esta ruptura Fue una supuesta infidelidad por parte del empresario Y es que incluso mencionaron que la actriz lo encontró en la cama con otra Cuando ella se encontraba en reposo, después de dar a luz ¡Hombre, de plan hasta... hasta dio calor con este chisme tan caliente! En esta publicación TV Notas reveló una entrevista anónima Que supuestamente tuvo con una expareja de George Sealy Quien contó todos los motivos que llevaron a la actriz A divorciarse del padre de su hija Poco después de que Bella naciera De acuerdo con esta fuente citada George Sealy es un mujeriego y una mala persona Además, esta fuente mencionó algo que en serio ¡Híjole, pobrecito! De plano, este chisme le va a caer en la punta del pie Por si esta separación no tuviera ya los suficientes rumores Esta fuente mencionó que George Sealy, en Australia Tiene una esposa y dos hijos más Además mencionó que atentó físicamente contra su ex Y que incluso le advirtieron a Marlene Favela que se alejara de él Aunque ella decidió casarse con George Con apenas siete meses de noviazgo Estas fueron las palabras exactas de la fuente Cuando le preguntaron que qué fue lo que realmente pasó Entre Marlene y su esposo George Sealy En la entrevista mencionó Hace unos días Marlene sacó un video En el que confirma su separación Pero es importante que sepan La fichita que es él George solo se ha dedicado a destruirnos la vida No solo a ella, sino a varias mujeres Entre ellas yo En este momento ya todos nos quedamos con la boca abierta Pero la fuente continúa diciendo Marlene es la tercera esposa a la que George Bota con un bebé Antes de casarse se lo advirtieron Marlene sabía que él abandonó a sus anteriores dos mujeres Dejándolas con hijos Pero Marlene pensó que con ella sería diferente Ella no quiso creer Hasta que le tocó vivirlo en carne propia Como lo hemos mencionado en varias ocasiones Uno de los principales rumores acerca de esta separación Decían que George había dejado a Marlene Porque ella quería retomar su trabajo Y George estaba completa y totalmente en desacuerdo Y sobre esto la fuente agregó Eso no es verdad Un amigo que tengo en común con George Me platicó que él le fue infiel a Marlene Y lo peor es que ella lo encontró En la cama con otra Si de por sí con esta declaración En serio necesitamos unas palomitas y un refresco Para seguir escuchando La fuente dio muchísimos más detalles Y continuó diciendo Resulta que ellos estaban viviendo en Los Ángeles Y tras dar a luz a su niña En octubre del 2019 Marlene estuvo en descanso posparto Como cualquier otra mujer George le pedía a ella tener relaciones Pero ella no quería Porque no estaba lista Así que George buscó a otras mujeres Si todavía no te llenas con este chisme Oh sorpresa Todavía continúa Y la fuente dio muchos más detalles Mencionando Un día Marlene tuvo que salir a hacer unas compras Ella le dijo a George Que iría con la niña a un centro comercial El cual está lejos de donde vivían Entonces George pensó que se iba a tardar Y metió a una mujer a la casa Pero Marlene regresó antes de tiempo Y al entrar Lo descubrió con esta otra mujer Hasta este punto Nos estamos preguntando Bueno ¿Y cómo reaccionó Marlene? Y la fuente comentó Marlene le gritó Que se fuera de la casa Obvio la mujer salió corriendo Y ellos se quedaron discutiendo Mucho tiempo Hasta que George Le pidió perdón Justificándose De lo más cínico Pues le dijo Que era hombre Y tenía necesidades Pero que no volvería a pasar Stop Hagamos una pausa En este momento Quiero que me digas Si tú fueras Marlene Y estuvieras viviendo esta situación Dime aquí abajo En los comentarios Tú que le responderías A George Sealy Te espero No te preocupes Continuando con esta entrevista anónima La fuente también mencionó Que fue lo que le respondió Marlene A George en ese momento Contándonos Marlene accedió Y trató de perdonarlo Pero al final No pudo con el engaño Pues solamente se esperó Hasta diciembre A que viajaran a México Para dejarlo Y ella le dijo Que era mejor Que se separaran Y que ella se quedaría En México Con su pequeña hija Bella Si tú te estás preguntando En este momento Bueno pero que George No le pidió otra oportunidad No le volvió a decir Que la perdonara o algo La fuente mencionó Lo más triste Es que no El muy cínico Ni le rogó Ni le pidió otra oportunidad Él solamente le dijo Está bien Quédate en México Yo veré a la nena Cada que pueda Y así Como si nada Él se regresó a Australia Ahorita le está subiendo Fotografías De que está recorriendo el mundo Únicamente para impresionar A otra mujer Dejarla embarazada Y traer más hijos al mundo Y es así Como finaliza esta entrevista Yo no sé tú Pero a mí de plano Se me hizo súper fuerte Sea cierto o no Las declaraciones Que dio esta fuente anónima Sí que estuvieron cañonas Pero ahora yo quiero saber Tu opinión Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video Y dime aquí abajo En los comentarios Tú qué opinas Acerca de esta entrevista Que dio esta fuente anónima La cual dice ser Una expareja de George Sealy ¿Crees que haya sido cierto Que George le fue infiel a Marlene Y que esta lo encontró En la cama con otra? En este video le mandamos Un beso gigantesco Y extra especial A Berta Holguín Saludos hasta Buenapark, California También para María Anticona Nieves Mejía Rivas José Luis Flores Y un saludo extra mega especial A Dolores Zavala Un beso enorme para todos No te olvides de comentarnos Aquí abajo Yo también quiero un saludo Para que así En el próximo video Mencionemos tu nombre No olvides suscribirte A nuestro canal de YouTube Y de seguirnos A nuestra página en Facebook Lo único que tienes que hacer Es dar click aquí En seguir Subimos videos todos los días Y en serio No te quieres perder Ninguno de ellos Nos vemos muy pronto Bye